y cristiano ronaldo va a salir por la zona izquierda ahí podemos ver a nuestro campeón del madrid hola señora quiere un autógrafo está en los huesos toque mi tableta y ahora va a salir messi del barça viva mi hijo carajo buena suerte tío, buena suerte, buena suerte, ahora se preparan para el partido venga tres dos uno ya buena suerte messi si avanza y cristiano que hace cristiano quieres un autógrafo? toque mis abdominales madre mía y vuelve al campeonero después de que messi me haya pillado la pelota y se aproxima messi avanza como un malo quieres un autógrafo? si por favor un autógrafo, muchas gracias, para mi hijo carajo si si si, dame dos por favor, dame otro por favor te te te, ya esta, muchas gracias, para mi mujer que le gustan tus abdominales espera, no se corre por contigo? eh, bueno espera un momento pega, hazle una foto a mis abdominales luego pégalas en los tuyos de acuerdo perfecto y bueno, se acaban de hacer un choque entre manos, no muy parecido, bueno una foto a sus abdominales me encantan los abdominales de cristiano, a ti que te parecen? viva mi hijo carajo no, aquí no vive nadie buena suerte tío gracias, igualmente madre mía, cristiano se pone de portero un poco estúpido pero bueno, vamos messi avanza por la casilla del medio, evidentemente messi se acerca, se acerca y... gol, 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 gol Cristiano. Los tres golos para mi hijo, claramente. Los he marcado todos yo. Mentira. No, no es verdad. No, por favor. Cristiano, ¿alguna queja? Sí. No has hecho una foto a mi rabo. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué? Vete de aquí. Vete, fuera. No, mi rabo es sagrado. Nadie me lo toca. Fuera. Me gustan tus abdominales. Por cierto, iré a visitar el canal de ElLux02 y también el de Batracio Games Youtube. Lo tendréis en la descripción. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle un buen like. Nos vemos... En la próxima. En la próxima estafada. ¡Adiós! ¡Hacedle fotos a mis abdominales! Venga, me los marco. ¡Venme!